Muy bueno, mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Chicos, confirmado, está grabando el micrófono, claro que sí, claro que sí Y esta vez venimos con un gran duelo, chicos, un gran duelo Por esta vez, el último gran duelo fue sin mi voz Realmente fue un gran duelo, mierda, pues no te voy a mentir Pero bueno, venimos con un gran duelo, chicos, un gran duelo Y nada, no tengo nada que comentar, ¿no? Simplemente ya vamos a comenzar, 20G más menos A ver, tres atacantes muy diferentes Ulrica, inmune al control Resulca, perforadora Streamer Murat Pues turnos extras infinitos Si elijo a esta O a esta Haría buen combo casi con todo Si elijo a esta Y no me sale un megatown Estoy F A ver, ¿qué tiene esta chica en ataque? Y tú, amiga mía Amiga mía A ver, chicos, ¿qué ustedes se elegirían? Pues muchos van a decir, Ernesto, eres una mierda Pero ¡Me cago en todo! Me cago en todo No, no mames No mames Coño Hubiera sabido que me sale un megatown Y lo elijo 20 veces 20 veces ¿Qué equipo súper random, eh? Equipo súper random Equipo súper random Pues obviamente elijo a Caguya, ¿no? Pero un equipo muy random Esto Esto ni de coña me va a ir bien Esto ni de coña me va a ir bien Vamos a ver El primer equipo será como un entrenamiento, ¿no? Bim, bim, bam, bam Eri-san Pues vamos a ver qué tal va mi equipo Eri-san Vamos a ver qué tal va mi equipo Eri-san Elimíname todo lo que quieras, compañero Hostia, muchísima Uy, uy, uy Turno extra Se da un turno extra Perfecto Y con este Un grupal bastante guapo A ver Ahogamiento Obviamente Obvias razones Y tiene dos Bueno, tiene dos Tiene dos Así que Uf, no me puede matar así del tirón Pero si me pone un sagrado Me nerfea mucho, eh Me nerfea muchísimo Se pone un sagrado O un veneno Es lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo Hostia A ver, a ver, a ver, a ver No mames No mames Tengo que matar a este Si mato a este Ya esto está ganado Si mato a este Esto está ganado ya Si mato a este Esto está ganado No creo que el veneno Me mate No creo que el veneno Me mate Siendo sincero Bien, carajo Bien Goodbye, compañero Goodbye 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 Si eso me hubiera matado Si eso me hubiera matado Hubiera tenido el combate Perdido Pero perdido De cojones De huevos Segundo combate Madre mía, compañero Madre mía, compañero Esto está que orde Esto está que orde Claro que sí ¿Por qué? Porque tengo a Hardy De mi lado Increíble, ¿no? Increíble Vamos a ver ¿Qué le hacemos a este A este guarro? Este guarro No tiene un veneno, ¿no? No No tiene veneno Le pongo agogamiento a todos Menos a este huevón Desde que pueda lo mato, ¿eh? Desde que pueda mato al Hardy Pero, pero de calle De calle No me mata Bien No me mata No me mata Así que Todo está fríamente calculado Como lo predije Este no tiene eliminación De efecto positivo Uy, gran cosa, ¿no? Gran cosa ¡Wow! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Así les voy a decir a este Tengo miedo Pues nada Voy a poner este Daño triplicado Madre mía Esto está que arde Esto está que arde Chicos Esto está que arde El Hardy muertísimo Un escudo Obviamente Porque no soy bobo No soy bobo Me pongo un escudo Me pongo un escudo 50% No tiene eliminación De efecto positivo Así que estoy bien Estoy bien de momento Tengo que matar a este Y un Megatown Es muy complicado Que me gane solo Muy complicado Y más si tengo dos atacantes Uno con daño triple Y otro Es que esto está jodidísimo Jodidísimo de su parte Siendo sincero Es un equipo muy random Un equipo muy random Que de momento Quiera Y no cambien las cosas ¿No? Me está dando muchos resultados Muchos resultados Y se fue la rata Adiós Afle Afluse Pues nada compañero Nivel 22 Pues Que esperaba ¿No? Ernesto Te emocionas por ganarle A un nivel 22 Pues sí Así soy Así soy Así soy Hostia No mames Güey No No mames Ese pollo Esto lo pierdo Esto lo pierdo Esto lo pierdo Esto lo pierdo Ojo Ojo De calle De calle Lo pierdo Esto De calle Dime que no tiene Ningún efecto negativo Vamos a ver Que tal ¿No? Megatown Vamos a ver Que hago aquí Pero esto Esto puede estar complicado Realmente Esto puede estar Muy complicado Tengo que matar Al Hardy Uy 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 Tiene regeneración De vigor Gran cosa ¿No? Gran cosa Eso no me interesa Tengo escudo Megatown Tengo A una chica Que me ama Eso si no Eso no lo tengo Ni de coña Pero tengo todo Para triunfar Tengo todo Para triunfar Daño triple Que esto Eh Y para el colmo Tengo un grupal Muerto Ok Te lo dije Muerto Madre mía Madre mía Coño Madre mía Ernesto Eres un crack Demuestra quien manda Leonardo Candelacio Pues nada Vete Al fundacio ¿No? Vete al fundacio Bueno Es que no soy muy bueno Para poner nombres Pero bueno Pero bueno Pero nuevo Pero nuevo Pero nuevo Madre mía Es que soy bobo A ver Tú ni tienes L Uy Lo que tiene nombre Hostia No mames Güey A ver Como dicen los dominicanos ¿No? La creta ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Bueno 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 Daño doble Pero Pero eso está Complication ¿Eh? Hasta en inglesion Te lo digo ya Te lo digo ya Complication Está esto Complication Te lo digo Seguration ¿Eh? De verdad Dios ¿Qué complication Está esta vaina? ¿Qué complication Está esta vaina? Pero es que no lo mato Ni de coña No, no Es que no lo hubiera matado tampoco Bueno Aparece un Lingor Y me la lía Y tiene eliminación de efecto positivo El gordo este de mierda El cacón este Que su mujer le pegó cuerno Y quedó así de feo Coño Rata Pues nada L Casi siempre los personajes que se llaman L Son rotísimos Así que bueno Tampoco me molesto Y vamos con el siguiente combate No mames No mames No mames No mames No mames No, me salió súper mal la jugada Dios 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 Que cabrón Mierda Coño Me cago en todo Estoy jodidísimo Estoy Dios Comí hasta pelo Comí hasta pelo Sonó súper feo Pero es la verdad Comí hasta pelo Esto hoy es feo Lo digo Si tienes un equipo Y llegas a atacar con esta En anticipación en el equipo contrario Es un 90% probable De que ganes el combate Lo digo desde ya Así te lo digo Con esa virtud Esa tipa está muy rota Si ven que subí a un monstruo a nivel 130 Con lo tacaño que soy Con los materiales del juego Es que deben de saber que el monstruo es bueno Esa tipa Vale totalmente la pena De verdad Totalmente la pena Lo digo desde ya Las rompeortos 3000 Es que Es que Es que se llama Las rompeortos 3000 Las rompeortos 3000 Claro que sí Estoy muerto Ya o sea Ni hay mucho misterio Solamente es Atacar 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 Ya Ya o sea Ya Pero obviamente Se juega Muy bueno este personaje Si es manual Si es la máquina Que la maneja Pues no hay Uff Rompe el combo De turnos extra Tengo evasión Esto será divertido Bueno realmente no Esto no es nada divertido Me cago en todo Hostia estoy jodeon Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Turno extra Ya por los loles Ya Pero estoy muerto Chea que más Está Toma Muy bien jugado Muy bien jugado Y nada No hay más nada Gran jugada FZZ Lider YouTube Bueno Parece que eres Youtuber También Y A ver A ver Ahora no me pueden venir Con la mamada De siempre Ernesto La cagaste A ver Yo voy a leer Todos los comentarios A ver Donde fue que la cagué A ver si es verdad Porque realmente Yo creo que no la cagué En ningún sitio Y nada chicos Espero que os guste el video Así es Siempre Siempre Se agradece Y hable Súper rápido Espero que os guste el video Así es Que siempre Siempre Se agradece Suscríbete Si no estás Atirá la campanita Que subo un video Todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Hostia Están cayendo Tornos aquí Adiós